Centenares de personas participaron en la vigilia por la vida que tuvo lugar en la parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de Valencia y que estuvo presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Junto al prelado, concelebraron el obispo auxiliar Monseñor Esteban Escudero, el vicario general de la diócesis Vicente Fontestad y el presidente de la Comisión Diocesana de Familia y de Defensa de la Vida, José Enrique Pérez Asensi. La ceremonia también contó con la participación de un grupo de fieles sordomudos que siguieron el transcurso de la celebración guiados por el sacerdote Ángel Santa María, especializado en el lenguaje de signos. El contenido de la vigilia fue preparado por un grupo de laicos del Movimiento de los Focolares de Valencia. El encuentro se inició con la exposición del Santísimo y el rezo del Rosario, seguido de las lecturas bíblicas con meditación y cantos, la celebración de la liturgia de la Palabra y la intervención del arzobispo.